La ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Mary Jovanovich, dijo hoy en la segunda audiencia pública del juicio político al presidente Donald Trump que los ucranianos corruptos encontraron estadounidenses dispuestos a trabajar con ellos para expulsarla. Expresó que su destitución abrupta sirvió a intereses oscuros en el mundo con intenciones peligrosas hacia su país. Durante la audiencia, el presidente Trump criticó en su cuenta de Twitter a la diplomática diciendo que el nuevo presidente ucraniano habló desfavorablemente sobre ella y que es un derecho absoluto del presidente de Estados Unidos nombrar embajadores. Y mientras que el gobierno y el partido de Morales buscan un acercamiento para así restaurar la paz en Bolivia y celebrar las elecciones, la presidenta interina Janine Áñez advirtió que si el exmandatario Evo Morales regresa al país deberá enfrentar un juicio por fraude electoral. Sin embargo, Áñez reconoció que hay aproximaciones con legisladores del movimiento al socialismo que controla casi dos tercios de la Asamblea Legislativa. El primer acercamiento se produjo el jueves en la noche con la renovación de la dirección de las cámaras de la Asamblea. Recuerde que para más noticias y mucha más información puede entrar a nuestra página web www.buanoticias.com y los invito también a que nos sigan a través de las redes sociales bajo arroba Buanoticias.